El mando de la Guardia Nacional debe ser inequívocamente civil, como lo señalaron los académicos Sergio López Ayón y Catalina Pérez Correa, Lisa Sánchez, entre muchos otros especialistas. Esto significa que se debe eliminar de la minuta todas las referencias a la participación de las Fuerzas Armadas en la conducción de la Guardia Nacional y consolidar una institución estrictamente civil de seguridad pública. Movimiento Ciudadano